Amarrame Aquí vamos Ahí Finge que no te gustó Dame una mirada Y luego vuélvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame Pero no me hables Bésame y ahógame Amarrame Cúrame Cúrame Y enfermame Poco a poco a poco Cúrame Transformame Poco a poco Amarrame Ahí Quiero ver Tu perversión Hasta donde llegas Hasta donde me has llevado Ignórame Ignórame Ven y pierde la razón Mañana Mañana te amo Todo Amarrame Cúrame Y enfermame Y enfermame Poco a poco a poco Cúrame 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 Transformame Transformame Poco a poco a poco Amarrame 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 Uy